Hoy en Elliot Rankings vamos a revelarte a quién admiran estos 17 youtubers y tiktokers que tú admiras. Y es que así como tú eres fan de algún famoso como ellos, los creadores también siguen alguna celebridad que amarían conocer en persona. Ya sea porque los inspira, porque quieren ser como esa persona o incluso porque es su crush de toda la vida. Si ya te dio curiosidad de enterarte de todo, aquí te lo vamos a contar. Arrancamos esta lista con la guapísima Mont Pantoja, que aunque no lo creas es 100% Believer. Así como lo oyes, es muy fan de Justin Bieber, aunque creemos que más que ser su ídolo es su crush. Después tenemos a Darien Rojas, que aunque no lo creas es amante fiel de Bad Bunny. Y seguro el mejor regalo que le podrían dar es llevarla a su concierto. Por lo mientras ya conoció a J Balvin, así que no nada de esas si se le hace conocer a su ídolo. Ahora vamos con Domelipa, que es turbo fan de Dua Lipa. Pero eso ya lo sabías. Lo que quizá no sabías es que su cantante favorito es Paulo Londra. Y su sueño sería conocerlo en persona. Lo que creemos que podría ocurrir muy pronto. La siguiente en la lista es Kenya Oz, que si la sigues desde hace tiempo, seguro sabes que es súper fan de un ícono de la música mexicana. Ya hablamos de Selena Quintanilla, que no solo la ha inspirado para echarse uno que otro cover de sus canciones, sino que hasta se ha disfrazado como ella. ¿Sí se parecen? ¿No? Después seguimos con Kimberly Loaiza, que alguna vez en un video nos contó que admira muchísimo a Daddy Yankee, por ser el padre del reggaetón. Y seguro gracias a él fue que aprendió a perrear. En esta lista no podía faltar Lele Pons, que es fan número uno de Shakira desde chiquita. Y lo más cool de todo es que hasta la pudo conocer en persona y fue gracias a Maluma. Fue un momento tan especial y emotivo para ella que no se aguantó y se puso a llorar. Bella Porch es admirada por millones de personas. Y quizá por eso jamás imaginaste que ella fuera tan fan de alguien más. En su caso son los chicos de BTS, ya que ha ido a sus conciertos y todo. Aunque su favorito obvio es RM, como nos ha mostrado en muchos de sus TikToks. Luego seguimos con Carlos Feria, que hace tiempo en una entrevista de Elliot Channel, nos confesó que su crush famoso es la mismísima Kylie Jenner. Y que le encantaría conocerla en persona, aunque no creemos que esa idea le guste mucho a Adrie. En esta posición tenemos a Sofía Castro, que es super fan de Katy Perry. Tanto que viajó desde Colombia hasta Las Vegas, solo para ir a su concierto. Además de que se disfrazó con el look que usó Katy en el Super Bowl del 2015. ¡Qué nivel de fan! ¿No? Después tenemos a Jimena Jiménez, que como algunos de esta lista, tuvo la fortuna de conocer a su ídolo en persona. Se trata de Timothee Chalamet, y cuando lo vio en la alfombra roja de los premios Oscar de este año, casi se nos desmaga en vivo. Seguimos con nuestra maestra favorita Super Holly, que hace poquito no solo conoció a su ídola, sino que hasta colaboró con ella. Nos referimos a Yalitza Aparicio, a quien admira bastante y con la que grabó un par de videos para su canal y el de Yali. Dejan Emilia alguna vez nos confesó que la persona que más admira en este mundo es ni más ni menos que Charly de Amelio. Y aunque algún día le gustaría ser tan exitosa como ella, seguro que lo va a conseguir. Después tenemos a Rod Contreras, que comparte ídolo con Mont Pantoja. Pues varias veces ha dicho que Justin Bieber es un modelo a seguir, e incluso dijo una vez en una entrevista que él era como Justin Bieber. ¿Cómo la ves? Ahora vamos con nuestro amigo Ami Rodríguez, que si lo sigues desde hace tiempo, sabes que es turbo fan de todo lo que tenga que ver con Disney. Y hace poquito tuvo la fortuna de ver en vivo a su ídola, Hannah Montana. Bueno, a su versión de la vida real, Miley Cyrus. Seguimos con Fede Vigevani, que aunque él mismo es un youtuber famoso, es super fan de otro youtuber, aunque mucho más grande. Se trata de PewDiePie, con quien moriría por hacer una colaboración en un futuro. ¿Te imaginas cómo sería? Después está la guapa Lulu99, que por si no te habías dado cuenta, es super fan de la bichota mayor, o sea, Karol G. De hecho, hace poquito fue a su concierto y no solo subió stories a Insta como si no hubiera un mañana, sino que se sabía todas sus canciones de pies a cabeza. Por último, tenemos a Ingratax, que en una entrevista nos confesó que lo suyo es el reggaetón viejito, igualito que Kim. Y que de hecho, su ídolo es Don Omar, por lo que se inspiró en una canción suya para su single sin ropa. ¿Te habías dado cuenta? ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios si compartes ídolo con alguno de estos youtubers y tiktokers. Y aprovechando que vas a dejar tu comentario, ¿qué te parece si también te suscribes a Elliot Channel si todavía no lo has hecho? Acuérdate que en este canal tenemos muchos videos que te pueden gustar, porque somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z. ¡Gracias!